Música Había pensado seriamente empezar esta intervención a cuatro patas. Pero me parecía demasiado disruptivo. Igual nos vamos viniendo arriba y termino así, no lo sé. De momento prefiero la posición bípeda. ¿Habéis oído la palabra crisis en los últimos diez años? Estamos en crisis. Crisis política, crisis económica, crisis de las instituciones, una sociedad en crisis. Incluso si nos alejamos un poquito podemos hablar de la crisis de la cultura occidental. La crisis de valores, el andamiaje se nos cae. Esto se va al garete. Yo me voy a alejar más todavía de la cultura occidental. Como si estuviéramos en el Google Map, que nos podemos acercar y alejar. Yo me voy a ir subiendo, subiendo, te vas alejando, alejando. Y hablo de la crisis de la especie humana. Y ahora muchos estáis pensando, bien, un agorero. Claro, depende de qué entendamos por la palabra crisis. Porque si entendemos la palabra crisis como una palabra no negativa, de esas palabras negativas que tenemos que desterrar, y la entendemos como una palabra positiva, nos ponemos en modo japonés. Otra opción era haber venido vestido de luchador de sumo. Tampoco lo he visto. Nos ponemos en plan japonés y decimos crisis, oportunidad. Crisis, cambio. La especie humana está en crisis. Yo así lo entiendo. Entendiendo que la palabra crisis no es mala. Estamos en crisis porque somos la única especie de todo el planeta capaz de modificar el planeta en la magnitud en la que somos capaces. No hay otra especie en el planeta capaz de hacerlo. Y además es la primera vez que somos capaces de hacerlo. En estos últimos 50, 100 años, somos capaces de modificar el planeta Tierra, de movernos por todo el planeta Tierra con la velocidad con la que lo hacemos. No hay otra especie capaz de hacerlo. Y además es la primera vez que somos capaces de hacerlo. De comunicarnos instantáneamente en todo el planeta Tierra. Ahora mismo, por streaming, nos están viendo en un montón de sitios. Y además me consta que nos están viendo. Ahora está hablando el de tal, ahora está hablando el de cual. Nos están viendo en tiempo real. No hay otra especie capaz de hacer esto. Y además es la primera vez que como especie somos capaces de hacerlo. Es más, somos la única especie del planeta capaz de destruir el planeta. Bien lentamente, vamos a seguir calentándolo, poquito a poquito, o en modo cataclismo y botón rojo. Sea como sea, cualquiera de las dos opciones, no hay otra especie, salvo la humana, capaz de hacerlo. Somos la única especie capaz de generar enfermedades, de controlarlas, de curarlas, e incluso de tener una cepa de tal virus guardadica por si acaso. No hay otra especie capaz de hacerlo. Incluso somos la única especie, y nunca hasta ahora habíamos sido capaces de hacerlo, la única especie de reproducirse fuera de lo que es el recorrido natural. Si esto no nos pone en crisis, crisis como un momento de absoluto cambio de paradigma. Si todo esto que os he dicho y muchas otras cosas que podríamos citar, no nos pone en un momento a decir, nunca, como en este momento, tenemos la oportunidad de dar un paso adelante. Así que no nos ponemos en modo cataclismo. Los negros nubarrones del final de los tiempos se nos echan encima. No, no es ponernos en ese plan, es ponernos en este plan, en el plan Página en Blanco. El plan, estamos en crisis, estamos en una posibilidad de cambio y la vamos a superar. Y vamos a salir adelante. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y los seres humanos, siempre que nos hemos visto en un momento de cambio, nos las hemos ingeniado para salir adelante. Éramos cuadrúpedos. Los primates, hace un montón de millones de años, eran cuadrúpedos. Y decidimos adoptar la posición bípeda. Sin duda, ese fue nuestro primer gran paso. El primer momento de crisis nuestro fue cuando vivíamos en la sabana. Empezábamos a tener atisbos de lo que podía ser humanidad. Los primeros pre-homínidos. Empezábamos a tener atisbos de que somos animales, pero estamos dando un pasito adelante. Y decidimos hacernos bípedos, ponernos sobre dos pies. ¿Cómo vais a hacer ahora vosotros? Y algunos os ponéis a temblar y decís, ¿cómo otro que nos va a hacer movernos? No os voy a hacer poneros de pie, pero os voy a explicar lo siguiente. Cuando andábamos a cuatro patas por la sabana, nos dimos cuenta que éramos vulnerables. Porque no veíamos, más allá del medio metro, del metro escaso de hierba de la sabana, y tuvimos que ponernos de pie para elevarnos sobre la hierba y ver a nuestros depredadores o las posibilidades de conseguir comida. Esto es una revolución. Eso fue un auténtico momento de crisis. Nos llevó unos 600.000 años pasar de las cuatro patas a las dos. Ahora a veces corremos mucho, ¿no? Eso nos permitió refrigerar el cuerpo de otra manera y con el tiempo nos permitiría hacer que el pulgar fuera préncil. Pudiéramos agarrar con el pulgar, con lo cual nos vamos a poder subir mejor a los árboles, vamos a poder aprender a coger objetos, incluso empezar a utilizar herramientas, en un proceso lentísimo de millones de años. Vamos a hacer el siguiente movimiento. Sin ponernos de pie, oye, vais toda la mañana aquí, ya sabéis quién tenéis aquí a un lado y al otro. Me gustaría que descollarais un poco, os levantarais un poquito, cuando diga tres, y simplemente oteéis esta sabana, que es este maravilloso teatro, e intentéis descubrir algo que hasta ahora no habéis visto. Entonces, a la de tres, simplemente os vais a erguir un poquito y vais a controlar a ver qué hay por ahí. A la de una, dos, tres, y os miráis. Y de repente igual descubrís técnicos de sonido, gente que no sabíais que estaba por aquí. Y, bueno, esto es un poco la metáfora, la metáfora de ese momento en el cual nos hicimos bípedos, en el cual nos levantamos de la sabana, salimos de nuestra pequeña zona de confort, que era vivir ahí abajo, y nos levantamos. El ser humano, el ser humano, ¿por qué hizo eso? Pues mirad, lo hizo por lo mismo, por lo que cogemos una bici y nos vamos seis meses a recorrer el mundo. Por lo mismo por lo que surcamos los mares o subimos una montaña y después la bajamos y después subimos otra y después la volvemos a bajar. ¿No se ha pasado nunca ir por el monte en una ruta no demasiado cerrada y decir hasta la curva? Y seguís por el camino y llegáis a la curva y decís hasta esa otra curva. A ver qué hay, a ver qué se ve. Bueno, eso es innato al ser humano. En todos sus momentos de crisis, todos sus momentos de cambio, ha echado mano de algo que le ha permitido saltar, dar el paso, salir de su zona de confort, reinventarse para acabar creciendo como especie humana, para sobrevivir, en definitiva. ¿Y sabéis qué ha sido eso? ¿Sabéis qué es lo que yo descifro que hace que el ser humano sea capaz de lanzarse, de saltar, de conquistar, de aprender? Pues algo que no tiene que ver con la razón, sino con el corazón. Ah, el corazón tiene razón, es que la razón no entiende. A veces entendemos razón y corazón como antagónicos. Yo creo que son complementarios. Vamos a llamarlo emoción. Yo no sé si está en el pecho, está en el corazón, está en el estómago. Yo no sé dónde está. Probablemente está en el cerebro también, aunque a veces nos duele el pecho, ¿no? Cuando sentimos una emoción muy fuerte o nos estalla el pecho cuando tenemos una gran alegría. Sea como sea, es el ser humano el que tiene esta capacidad de emocionarse y de emocionar en el doble sentido de la comunicación. Somos la única especie capaz de emocionar y emocionarnos. Somos la única especie capaz de analizar nuestras propias emociones. Emociones que algunos autores hablan de las cinco emociones básicas, cinco o seis, la alegría, el odio, el miedo, el tedio, el asco. Algunos lo alargan más, hablan de 52 emociones, las últimas listas hablan de 126 emociones, es decir, un abanico enorme diferenciando el terror del pánico. Bueno, ahí estamos, ¿no? Matices. Qué maravilloso es el ser humano que es capaz siempre de matizar y de dar un paso más para matizar lo que se ha matizado. Bueno, sea como sea, es el ser humano individuos de una especie llamada la especie humana que es capaz de emocionar y emocionarnos. Emocionarnos. ¿Os estáis emocionando? Sí, ¿no? Sí, demostradme que os estáis emocionando. Vale, me vais a demostrar que nos estamos emocionando. Os voy a pedir lo siguiente, con la persona que tenéis al lado, pero tiene que ser con la persona que tenéis al lado o muy próxima. Nos vamos a mirar y vamos a poner el rostro de una de esas 126 emociones. Bueno, o de las cinco básicas. Le vais a poner, cuando diga tres, le vais a poner la cara de alegría o de tristeza, le vais a poner una cara de miedo. Cualquiera de repulsa puede ser un poco fuerte. Pero por jugar lo podemos hacer. Entonces, cuando diga tres, nos vamos a emocionar con la persona que tenemos al lado. ¿Vale? Una, dos, tres y nos emocionamos unos con otros. Vencemos la timidez. Estupendo, estupendo. Bien, esta capacidad, esta capacidad de comunicarnos, esta capacidad de comunicarnos, esta capacidad de emocionarnos y emocionar es inherente al ser humano, es innata al ser humano y es lo que nos ha hecho salir adelante siempre de todas las crisis. Mirad, yo cada X tiempo, cada año y medio, cada dos años, cuando saco una novela me dicen ¿y de qué trata tu novela? Bueno, uno se somete a esa sarta de preguntas más o menos estandarizadas que se hacen a un escritor y una de ellas es esta. ¿Y de qué trata tu nueva novela? Bueno, y yo cuento la historia, ¿no? Pues nada, esta es la historia de un piloto de avión que cree mucho en las personas y al final acaba consiguiendo que todo el pasaje termine el viaje dándose besos. Bueno, esa es la historia, ¿vale? Pero en el fondo, para mí, siempre lo que me interesa es lo que hay debajo de la historia. Para mí, las historias que cuento son el pretexto para hablar de emociones, para hablar de personajes que se emocionan y son capaces de emocionar. Porque eso es lo que más entronca con lo que es mi vida, con lo que es la vida de cualquiera de nosotros, que nos relacionamos con personas a partir de las cuales sentimos emoción y con las cuales nos emocionamos. Por eso, cuando me dicen tus personajes son muy reales, y yo digo, no, reales no, son personajes, son ficción, los he inventado yo. Pero son veraces porque lo que nos hace auténticos, lo que hace auténticos a los personajes y nos hace auténticos a nosotros es que seamos veraces, que seamos honestos con nuestras propias emociones. Si vivimos con la máscara, si vivimos con la armadura, si no somos capaces de quitarnos la armadura ni siquiera al dar un abrazo, difícilmente seremos honestos con lo que pensamos y mucho menos con lo que sentimos, con esa parte inaprehensible de nosotros que no sabemos ubicar y que son las emociones. Si vivimos las emociones creyendo en lo que vivimos, si somos honestos con lo que estamos sintiendo, con las emociones que tenemos, como especie humana estaremos salvados. Si no, pues, somos la única especie capaz de irnos al garete. Pero creo, creo en las personas. Mis personajes, igual que todos los que estamos aquí, que somos personas, somos capaces de emocionarnos y de tender puentes. Por eso, para mí, la medida de todo es la persona. Los datos son importantes, los guarismos son importantes, las hojas Excel son importantes. Desde que Descartes racionalizó todo, llevamos dos siglos intentando medirlo todo. Yo creo que la medida es la persona porque es la persona la que tiene la capacidad, la bendita capacidad, la infinita capacidad de emocionarse con otros seres humanos y de emocionar a otros seres humanos. Por eso, mis personajes, como todos nosotros, se emocionan y tienden puentes. Me habréis oído muchas veces decir que yo escribo para tender puentes, que es lo que vamos a hacer ahora. Os habéis girado con alguien que teníais al lado y le habéis puesto una cara de emoción, es decir, nos hemos emocionado con alguien. Ahora vamos a tender un puente con alguien que no tengamos justo al lado. Si es incluso con alguien que hasta ahora no hemos interactuado, mejor. Puede ser el de la fila de atrás o el de dos filas más atrás. Vamos a tender un puente mirándonos, guiñándonos un ojo, sonriéndonos. Si tenemos la ocasión nos podemos dar dos besos, un abrazo, la tarjeta de visita, el número del hotel de la habitación. Bueno, eso ya cada uno sabrá hasta dónde quiere tender el puente. Y sobre todo, sobre todo, ojalá, ojalá, al salir de aquí hoy, digamos, jo, me ha gustado, me he emocionado y además he tendido puentes con gente que no conocía hasta ahora y mira, pues no sé, tengo su cuenta de Twitter o tengo su teléfono o simplemente, mira, nos hemos mirado y ha habido magia. Así que yo ahora os voy a pedir que con alguien que no conozcáis tendáis un puente. Tiene que ser muy rápido, pero quiero que tendáis un puente. Esos abrazos, esos guiños, esas sonrisas. Nos saludamos, nos damos la mano. Estupendo. Estupendo. Continuaremos con los puentes y después, Me voy a quedar con esta última imagen. Esta última imagen es la metáfora de todo lo que os estoy contando. Que si os dais cuenta, lo único que estoy contando, lo único que estoy contando es que somos individuos de una especie maravillosa que ha vivido muchas crisis a lo largo de su existencia. Porque en otro momento de crisis terminamos inventando el lenguaje o incluso la escritura. En un momento de crisis decidimos ser sedentarios. En un momento de crisis decidimos atravesar los mares o las montañas, hacernos preguntas e intentar responderlas. Y ahora, como especie, que estamos en un momento de crisis, bendita y dichosa crisis, seremos capaces de seguir adelante. Ahora mismo estamos en el borde. Bueno, en lugar de poner un precipicio, he querido poner, bueno, esta escalinata. Estamos en el borde y dependerá de nosotros si nos atrevemos a descender por esta escalinata o incluso a saltar desde aquí. Y lo haremos, y lo haremos con autenticidad si somos capaces de seguir emocionándonos con la vida, con la cantidad de hermosas cosas que hay en la vida. Sí, sí, que hay muchas cosas malas también, por supuesto, y muchos problemas. A ver si pensáis que soy un buenista que no tiene problemas. Pero por encima de ellos creo en la capacidad de emocionarnos y de emocionar a los demás a partir de nuestra lealtad y de nuestra honestidad. Y eso solo lo haremos si seguimos tendiendo puentes. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos